...a incorporar por tres meses a modo de impulso mayor a la reactivación del empleo y sobre todo dirigido a las personas en situación de desempleo es que aquellas personas que están entre los 30 y 44 años es decir, para completar todo el rango etario van a, en caso de ser contratados y teniendo más de seis meses de desempleo el empleador va a obtener un subsidio que se descuenta de sus obligaciones con el Banco de Previsión Social, igual que en la Ley de Promoción de Empleo durante tres meses, equivalente a 5.000 pesos por mes Esto lo que busca es dar un empujón más y apuntar en estos tres meses a cumplir con promoción del empleo en todo el rango etario desde los 15 hasta los 60 años de edad